Y hablamos de selección, el otro día hablábamos con Eva González, estamos repasando toda la historia de Argentina en los mundiales y no podíamos no tenerla a ella presente aquí en nuestro piso. La presentamos entonces a Janina Gaitán, la autora del primer gol argentino en un mundial femenino. Hola, Janine, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un placer tenerte acá. Bueno, ¿cómo vivís vos esta previa de la selección argentina en un nuevo mundial? Estamos realmente ilusionadas, ¿no? Y obviamente con mucho orgullo y mucha ilusión de ver cómo está creciendo el fútbol nuestro y apoyando desde el lado de una como es jugadora y hoy por hoy como entrenadora apoyando siempre al fútbol femenino. Justamente eso, digo, porque te tocó jugar, entrenaste en los últimos años, digo, más allá de la diferencia, lo vamos a ir hablando obviamente a lo largo de la charla, entre lo que eran esos años y estos, digo, tácticamente, ¿cómo ves al equipo que planta Portanova? ¿Te gusta el estilo? ¿Preferís otra cosa? Sí, sí, lo fui a ver, estuve en San Nicolás, lo vi en vivo, por primera vez, sí, bueno, no las había ido a ver nunca y me gustó, obviamente, el rival era, digamos, un rival adecuado para el partido que buscábamos, que las chicas estén motivadas, que se vayan con esa gran ilusión que buscamos, ¿no? Y, bueno, vi bien el planteo, hizo primero un 4-4-2, pero bien ofensivo, ¿sí? Siempre tuvimos la pelota atacando y, bueno, buscando esa triangulación, que las chicas obviamente vayan buscando esa asociación de juego, ¿no? Y la inteligencia, que la inteligencia siempre hubo en el fútbol nuestro, ¿no? Lo que es el fútbol argentino, el nuestro es el potrero, ese plus de inventar, ¿no? En el juego, que es lo lindo. Y, bueno, desarrollarse lo más tranquila posible es lo que la jugadora tiene que conseguir y lograr y creo que ahora con el rodaje que tienen las jugadoras que juegan en el exterior, eso es un plus que en nuestra época no lo teníamos, ¿no? Y en este camino que viene haciendo la selección, más allá de que esta vez pudiste verlas en vivo y siempre cuando se ve un partido, no por televisión, sino en vivo, siempre se ven cosas distintas, sobre todo en tu mirada de entrenadora, me imagino, ¿no? Porque ves el plantel completo, ves si el equipo está largo, ves cómo se paran en defensa cuando la pelota la tienen en ataque, digo, está buenísimo, esa es la diferencia, ¿no? Más importante cuando uno puede ver in situ los partidos. Pero en todos los partidos que jugaron en la previa, ¿viste una mejora en el equipo? ¿En qué crees que se fue mejorando desde que Germán asumió hasta este punto? Sí, sí, sin duda se está en crecimiento, ¿no? Más que nada la parte táctica y la parte física, que es donde más el déficit se ve en la parte física. El trabajar progresivamente y cada vez, digamos, buscando un objetivo mejor es lo que se ve en planteamiento, tanto en la parte táctica con, digamos, jugando desde las salidas de abajo, ¿no? Desde la defensa, consolidar lo que es el medio campo, ¿no? Lorena Benítez es el motorcito y es la inteligencia, creo, del equipo, ¿no? Con sus recuperaciones, bueno, tuvo esa lesión, pero bueno, gracias a Dios hoy por hoy la tenemos y bueno, es importantísimo. Después el medio campo, muy buena circulación de balón y bueno, la delantera es que estamos ahí afiladas con la Roquette y bueno, esa velocidad que necesitamos e inteligencia que la hay es lo que tienen que plasmar seguramente, sin duda, las chicas en el Mundial. Como entrenadora, pero también como profe de educación física, digo, ¿qué sentís que es la estrategia por la cual hay que ir a la Copa del Mundo para no desgastar, pero que futbolísticamente sea rentable? ¿Por dónde deberían ir rotando el entrenador en este caso, las jugadoras dosificando para que ese Mundial no se les haga pesado? Y obviamente un Mundial en sí va a ser pesado, ¿sí? Sí, quieras o no, va a ser pesado porque es una magnitud, el Mundial es lo más grande que hay y tienen que estar al 100% en cada momento. La jugadora, obviamente, el primer partido va a ser fundamental, ¿sí? Es fundamental con Italia el planteamiento y cómo esté individualmente cada una de ellas. Yo creo que al correr de los minutos la jugadora va a ir sintiéndose cada vez más cómoda y, bueno, le va a dar confianza como para ir desarrollando un mejor juego. Creo que el primer partido es clave, ¿sí? Y, bueno, Argentina ya con el plus de ser Argentina, creo que tenemos que salir con la mentalidad, van a salir las chicas con la mentalidad ganadora y ojalá que esos minutos sean positivos para ir creyendo, ¿no? Y que se logre ese primer triunfo que queremos. Vos decís, el primer partido es clave y nosotros nos venimos preguntando también si es clave porque es el primero, porque es Italia y Italia tiene un esquema más similar al de Argentina o cuál es la razón por la cual ese partido es el clave. Porque también uno puede pensar que con Sudáfrica Argentina puede tener chances de ganarle. Es clave por todo, justamente para mí por todo, porque es el primero, porque muchas van a debutar, porque es más allá que algunas tengan segundo mundial, tercer mundial, cuarto como Bani, pero es el primero del mundial y es la base, digamos, del empujón, ¿no? Anímicamente, nos ha pasado con el masculino, ¿no? Que no esperábamos una derrota y fue un golpe, pero bueno, supieron pasar esa derrota, obviamente. Y, bueno, para las chicas más todavía porque venimos sin ganar y lo que esperamos es eso, hacer un buen papel, ojalá lograr el triunfo, sino un empate, pero bueno, anímicamente va a ser fundamental ese primer partido, sin dudas. En 2003 compartí, te planteé con Vanina, digo, era todavía muy chica, no sé si estuviste hablando en estos últimos días, pero digo, ¿cómo la notaste, cómo la sentiste? Digo, la capitana, no sé si será su última Copa del Mundo, porque en ese sentido las mujeres son más longevas que los hombres, pero digo, ¿cómo las planteaste? Están súper motivadas, contentísimas, obviamente, digamos, creyendo que pueden, que pueden lograr esta primera victoria y hacer victoria. Así que con esa ilusión es el motor, ¿no? La ilusión y la pasión que hay en el fútbol femenino es el motor para poder concretar y llegar a ese logro, ¿no? El otro día, charlando con Eva González, nos decía, bueno, nosotros la despedida del Mundial, nos dieron un beso a nuestras familias y listo, no hubo despedida. ¿Cómo impacta que haya pasado lo del viernes, estadio lleno, la gente, la cantidad de chicos que había con banderas, pidiéndole una foto, tratando de acercarse, digo, empezar a sentir, a identificar a la jugadora, la que usa la once, la que usa la nueve, reconocerlas y tenerlas como ídolas y haberse llevado el cariño de toda esa gente? ¿Qué significa para una jugadora? Y para, en este caso, para una exjugadora que me pasó esas etapas, pero no fue a tan mal ni tú, obviamente, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo y es una emoción, digamos. Una dice, a veces pensás, si hubiese nacido en esta época, obviamente, qué diferente sería todo, dónde estaría, no sé, imaginas situaciones. Pero bueno, obviamente una sabe lo que vivió y el orgullo también de saber de que transitó los primeros pasos donde era todo muy difícil, nada que ver a lo que es ahora, la sociedad, la mentalidad. Y bueno, ahora quizás es más accesible, más fácil, para las niñas, para las jugadoras de hoy por hoy. Para nosotras era mucho más complicado todo, todo. La mirada del otro, el ir a entrenar a lugares quizás no tan buenos. Bueno, la gran mayoría de la etapa en la selección la hicimos en los entrenamientos en el Senar. Por último fue en el predio AFA antes de viajar al Mundial. Pero bueno, fueron situaciones que todo era nuevo para nosotras. El viajar al exterior fue, bueno, en el 98 viajé para unos partidos amistosos con Estados Unidos, que bueno, en esa época ya vi la diferencia que era, estoy hablando del año 98, que los estadios allá en Estados Unidos eran llenísimos, las nenas de chiquita, cuatro años ya con su pelota, los botines, otra cultura, otra mentalidad, que bueno, estábamos un poquito atrasados. Pero bueno, vamos por ese camino y vamos a llegar. Aparte tenemos el plus que es el fútbol sudaca, creo que es el mejor de todos. Y a vos en ese Mundial 2003, a ver, ustedes viajaron al Mundial menos de dos años después de lo que fue el estallido de 2001, en lo futbolístico, con lo que había pasado con el masculino en el 2002, el fracaso en Corea y Japón. Primero, ¿cómo fue toda esa previa? ¿Cómo se vivía en AFA esa cuestión? Y después, ¿cómo fue llegar a Estados Unidos y ver lo que era una Copa del Mundo? La primera para Argentina, por supuesto. Sí, sí, por eso digo, fue, digamos, previo al Mundial, la clasificación que fue también, fue algo muy emocionante para nosotras, saber que ya estábamos haciendo historia, ¿no? Porque entrar a una Copa del Mundo era algo como inalcanzable, pero lo pudimos alcanzar, ¿no? Haber jugado en dos fases, primero en Salta y después fuimos a Perú, de seis partidos ganamos cuatro, uno lo perdimos con Brasil y con Perú empatamos, pero no nos alcanzó para entrar a esa clasificación y fue, obviamente, es inolvidable para nosotras. Es algo... Y que tu nombre figure como la autora del primer gol de Argentina en un Mundial, que, porque digo, en etapas como esta, la previa de un Mundial, siempre salió nuevamente tu nombre para recordar, ahí está, estamos viendo entonces las imágenes de aquel gol en el 2003, el primer gol que convirtió a Argentina en un Mundial, lo hizo, ahí está. Yanina Gaitán. Otra vez marcamos lo de la ropa que marcábamos el otro día, ¿no? Las camisetas gigantes, los pantalones gigantes, ¿no? Jugar con lo que le iban cediendo de otras categorías, ¿no? Sí. Messi usó tu número en los Juegos Olímpicos, quiero que... Sí, este... ¿Qué te pasa cuando ves otra vez estas imágenes? Bueno, es algo, obviamente, me enorgullece, bueno, y quiero quizás acotar algo con respecto justo ahí al cambio, ¿no? Que se ve con la zurda, hoy por hoy la zurda, bueno, nada, mandarle mis condolencias porque ayer, nada, la tragedia que tuvo la madre y la hermana que falleció en un accidente en la ruta y, bueno, este... Bueno, como decía, lo del gol es algo maravilloso, ¿no? Es algo inolvidable y sumó para la frutilla de mi carrera y para hacer historia para la nueva camada, ¿no? Porque aparte Alemania fue campeón después en esa Copa del Mundo, bueno, después repitió, pero digo, son cuatro hoy por hoy, son Iba González, vos, Milagros Menéndez, Florencia González II, ¿quién te gustaría que se sume a esa lista? Obviamente querríamos que sean un montón, pero digo, una a la cual tengas como una preferencia y yo quiero que sea esta. Y mientras sea gol de Argentina cualquiera, 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 cualquiera y están motivadas y vamos por eso, ojalá que se dé. Bueno, estamos viendo de vuelta el gol contra Japón de aquella primera Copa del Mundo y las dificultades que tenía Argentina para acceder, para avanzar, para llegar a estos mundiales. Te decía lo de la ropa porque lo comentaba Eva, lo difícil que se les hacía justamente poder jugar los partidos con la ropa tan grande, los movimientos y sin embargo siempre se destacó la técnica de la jugadora argentina, la pegada, también repasamos el gol de ella, la pegada, el juego, siempre se terminó destacando esto que vos decís, el gen del futbolista argentino no reconoce género, es femenino y masculino. Tal cual, tal cual, sí, es verdad, la ropa como la ven era grandísima, no era talle masculino, no quedaba bien, pero mismo en muchos marcos no se veía esa poca visibilidad que teníamos en el femenino, ahí en el relato del partido también, los periodistas se equivocan de los apellidos, yo tengo el video del partido y cuando lo veo digo, nada, mencionaban más los apellidos, sí, eran factores obviamente que se notaba que no había mucho conocimiento de la disciplina y eso obviamente uno lo sufre también porque mucha pasión, mucha dedicación, entrenábamos como profesionales, aunque obviamente rentable no era como un profesional. ¿Pudiste ver imágenes de los rivales de Italia, de Sudáfrica, de Suecia, leer con qué nos vamos a encontrar? Sí, sí, estuve viendo, estuve viendo, obviamente son tres potencias, Suecia es obviamente la más peligrosa, su campeona y bueno, las jugadoras obviamente saben con lo que nos vamos a enfrentar, pero van a dejar todo sin duda para que se minimice, si hay mucha diferencia se minimice y en otros partidos obviamente ir a buscar el resultado positivo de ganar. Me quedo pensando recién en lo que hablábamos del 2003, del 2007, después hubo un tramo muy largo de Argentina en el que otra vez estuvo ausente durante 12 años en los mundiales hasta aquella clasificación de Francia 2019. Y sin embargo, si bien esta es otra camada y vos hablás de la mejora también desde lo físico y desde lo táctico, tu historia como futbolista todavía se asemeja a la historia de varias jugadoras que están hoy en la selección. Esto de a determinada edad que no te dejaran jugar, no tener club donde jugar, que el fútbol sea solamente masculino y el mixto hasta los 12 años. Todavía en la selección tenemos una gran camada de jugadoras que todavía vivieron eso que vos también viviste, es algo que se trata de empujar hacia adelante y todo el tiempo se están abriendo puertas. Digo, vos que estás tan en contacto con el fútbol, ¿cómo ves a las camadas que se vienen? Tenemos algunas jugadoras en la selección argentina que ya son jovencitas y son de las que pudieron hacer inferiores desde que tuvieron una pelota en los pies y nunca tuvieron que dejar de jugar, pero todavía son las más jovencitas esas. Claro, sí, sí, el desarrollo que se está realizando es lo que tiene justamente que hacer el camino para mejorar, que no haya cualidades, no haya dificultades, mejor dicho, en que la jugadora pueda desarrollarse en tiempo y forma y que si se quiere ir a un club o a otro, si tiene un manager o tiene un contrato que se pueda realizar sin problema. Sí, en los comienzos de mi carrera en su momento sí hubo un tema de pase y demás, que estuve dos años sin jugar, era muy chica, después de Chupanqui para irme a River, bueno, fueron situaciones que dentro del amateurismo que había sucedían esas cosas. Y a vos llegar a primera a los 13 años, ¿te sirvió, te perjudicó, hubieses preferido tener un camino más intermedio? Digamos, todo lo que pasé fue para mí, me encantó, obviamente que al no tener quizás el desarrollo con mis pares de edades, puede tener sus pros y sus contras, ¿no? Aprendí mucho con jugadoras grandes y con varones, fue creo que lo que también me dio riqueza futbolística y roce, el no tener miedo para ir a jugar y demás, el querer estar siempre dentro de una cancha, el sentirme cómoda jugando, digamos, nunca me temblaron las piernas, quería estar, el mundial quería estar, quería jugar. Recuerdo que antes del primer partido contra Japón, no pude dormir en toda la noche y porque no sabía si iba a entrar, no iba a entrar, y no jugué ese partido, después bueno, con Canadá sí, con Alemania me moría obviamente en todos los partidos las ganas de entrar, de estar. Si pensás ahora, el otro día, hace un ratito decías esto de si hubiese nacido en otro momento, si hubiese tenido la chance de jugar ahora, ¿con qué jugadora de la actualidad te hubiese gustado compartir plantel? Y me encanta el juego de Lorena Benítez, es... Que te tire pase, que te tire esos pelotazos cruzados, esos cambios de frente tremendos que tira que son teledirigidos. Sí, aparte piensa, tiene pausa, juega tranquila, en momentos que corre cuando tiene que correr, camina a la cancha, es la verdad que da mucha tranquilidad al plantel, fundamental. Sanina, ya agradeciéndote que hayas venido y para ir despidiéndote, ¿cómo vas a ver el partido del debut? ¿Con quién? ¿Tenés algún ritual? Y lo voy a ver, ya tengo el despertador ahí, y no, vivo sola, así que lo voy a ver sola, en casa, me despierto a las 2 de la mañana, ya estoy despierta y a verlo. ¿Pasa Argentina a Octavoz? ¿Lo logra? Dios quiera que sí, sí, yo le tengo fe, Dios quiera que sí. Sanina, muchísimas gracias por haber venido. Sanina Gaitán, autora del primer gol de la historia argentina en las Copas del Mundo.